Orlando Castillo, líder social de Buenaventura, creador de la zona humanitaria en un barrio del puerto con mucha violencia, en las últimas horas fue blanco de un atentado del cual salió ileso. Orlando Castillo denunció que mientras viajaba en su vehículo fue hostigado por varios motoristas. Su vehículo recibió un disparo. Cinco motos, tres al lado derecho, dos al lado izquierdo, invadieron todo el carril, se les pitó para que dieran paso, pues los sujetos no quisieron dar paso. Y más adelante, casi llegando al semáforo, desenfundan un arma, un 38 específicamente, y hacen un disparo. Pese a que cuenta con escoltas de la Unidad Nacional de Protección, Castillo asegura que siente temor por su vida, pero seguirá la lucha. Uno no quisiera que pasara, pero también somos la voz de los que no tienen voz. Y en la medida en que somos la voz de los que no tenemos voz, tenemos que alzar la voz. Además, dice que siente que la muerte de Temístocles Machado, otro líder social recientemente asesinado, no ha sido en vano. Desafortunadamente perdimos un gran hombre. Un gran hombre que nos gustaría tenerlo vivo. Pero sí, su reivindicación ha permitido que muchos tengamos fuerzas para seguir su legado. Ya son más de cinco años que lleva luchando este líder con esta zona humanitaria para darle tranquilidad a su comunidad. Y dice que no abandonará la lucha. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol. Gracias. Gracias. Gracias.